Que rico tenerte aquí en mi cama Ya quería que esto pasara Hace tiempo que tú me gustabas Ahora quiero todas las mañanas Cómo enamorarme de mi mejor amiga Pero es que como tú es raro que se consiga No me importa qué tira Seguir a mi lado tú estarás Los comentarios, mami, están de más Porque yo quiero estar contigo, estar contigo Se me olvidó de tan solo verte Para mí es un placer tenerte No me falta nada Si lo tengo todo contigo, todo contigo Y ahora que te tengo al lado Sé que no fue en vano Tantas veces que te vi llorar por un tarado Te soltó la mano Pero llegué yo para hacerte feliz Tú eres inigual Tanto que el esperado de Dios es una bendita señal Te merece el cielo, luna y el mar Y una vida entera para yo poderte amar Voy a besar tus cicatrices Voy a hacer que seque una sonrisa en tu día gris Quiero ser el sol en tu día gris Yo a tu Messi y vos mi Antonella si me lo permite Mami chula sabes que quiero Sigo estar contigo Se me olvidó de tan solo verte Para mí es un placer tenerte No me falta nada Si lo tengo todo contigo, todo contigo